Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 11 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre las vanguardias. En este módulo abordaremos las vanguardias más importantes que se produjeron a lo largo de toda Hispanoamérica como el creacionismo fundado por Vicente Huidobro, el ultraísmo que influyó en Jorge Luis Borges, el estridentismo y el simplismo y veremos igualmente a los poetas vanguardistas José Juan Tablada y Oliverio Girondo que no se ascribieron a ningún ismo. A lo largo del siglo XIX y XX fueron cobrando cada vez mayor importancia la filosofía positivista y el materialismo económico basados en la razón y en el desarrollo científico económico. Este enfoque se vio reforzado por los numerosos avances tecnológicos que se producen en esta época como el teléfono, el cine o el avión que además de fortalecer la fe en el hombre y en la razón cambiaron las nociones del tiempo y el espacio. No obstante el desarrollo tecnológico también demostró tener una parte negativa reflejada en la producción de armamento militar que desembocó en la primera guerra mundial lo cual hizo que se cuestionaran todas estas ideas. América Latina sufre una época de convulsión con movimientos revolucionarios como la revolución mexicana y otros movimientos indigenistas que llevaron a una nueva valoración de la cultura autóctona. Por otra parte el desarrollo de las ciudades, del transporte y de la prensa posibilitó la creación de un mayor movimiento intelectual. Si las vanguardias surgieron en Europa durante los primeros años de la primera guerra mundial como una reacción frente al arte decimonónico y burgués con movimientos como el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo. En Latinoamérica estas vanguardias surgen como reacción frente al modernismo y el postmodernismo. En ellas hay una cierta ambivalencia, por un lado se tiene la mirada puesta en Europa y por otro existe un rechazo del pasado colonial y se reivindica la cultura autóctona. Estos movimientos normalmente de corta duración se producen en toda Hispanoamérica y a pesar de su variedad se caracterizan por la negación de la estética tradicional realista, el rechazo a los antiguos temas y a las formas poéticas clásicas, el culto al lenguaje per se, la incorporación de elementos de la vida moderna y el uso de imágenes sorprendentes. Comenzamos hablando sobre Vicente Huidobro y el creacionismo. Vicente Huidobro nació en Santiago de Chile en 1893 en el seno de una familia acaudalada vinculada a los latifundios, la banca y la política. Tras pasar sus primeros años en Europa, en 1907 comienza a estudiar con los jesuitas en Chile. Posteriormente estudia literatura en la Universidad de Chile. En 1912 se casa con Manuela Portales Bello. Escribe en numerosas revistas literarias y comienza a publicar poesía. En 1916 viaja a Buenos Aires y posteriormente viaja a Europa. En París se relaciona con escritores y artistas de la época como Guillón Apollinaire, Luis Aragón, André Breton, John Cocteau, Max Jacob y Tristan Sara. Y en Madrid con Rafael Cansinos Asens, Guillermo de Torre y Ramón Gómez de la Serna, entre otros. En París fundó el creacionismo y posteriormente en Madrid organizó un grupo de escritores creacionistas. En 1925 regresa a Chile y desarrolla una intensa actividad literaria y poética. Allí conoce a Ximena una joven estudiante de 15 años de la que se enamora ante la oposición del padre de la muchacha. En 1928, una vez que ella ha alcanzado la mayoría de edad, abandona a su mujer y a sus hijos y se marcha con ella a París. En 1933 regresa a Chile y desarrolla una intensa actividad. A finales de la Segunda Guerra Mundial vuelve a Europa para alistarse en el ejército francés. Resultó herido en la guerra y como consecuencia de esta herida mal curada murió en Cartagena en 1948. Vicente Huidobro desarrolló una intensa actividad poética con libros como Ecos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche, Pasando y pasando o Las pagodas ocultas. Aunque escribió caligramas y practicó el surrealismo y el futurismo, poco a poco se fue alejando de estos y hacia 1916 en Francia funda el creacionismo junto con Pierre Reverdy. A partir de entonces se escribe obras como Adán, El espejo del agua, Horizon Carré, Poemas árticos, Finis, Britannia, Miozid, Campeador. Pero sus dos grandes obras creacionistas son Temblor de cielo y Altazor o el viaje en paracaídas. El creacionismo es un movimiento que el poeta fue perfilando con el tiempo. Ya mucho antes de su creación había leído en una conferencia lo que sería su manifiesto, Non Serbian, en el que Huidobro abogaba no por una mera imitación de la naturaleza, sino por una competición con esta. He aquí un extracto del manifiesto. Non Serbian, no he de ser tu esclavo, Madre Natura, seré tu amo. ¿Te servirás de mí? Está bien. No quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas. Y ya no podrás decirme, ese árbol está mal, no me gusta ese cielo, los míos son mejores. Yo te responderé que mis cielos y mis árboles son los míos y no los tuyos y que no tienen por qué parecerse. Ya no podrás aplastar a nadie con tus pretensiones exageradas de vieja chocha y regalona. Ya nos escapamos de tu trampa. Entre los rasgos del creacionismo está la supresión de signos de puntuación, la hilación de imágenes chocantes aparentemente inconexas, la ausencia de un hilo temático y descriptivo. Altazor, publicado en Madrid en 1931, es la obra cumbre del poeta chileno. El poema está dividido en un prefacio y siete cantos. La obra describe de forma metafísica una caída. El prefacio tiene tono bíblico. En el primer canto el poeta se presenta como altazor, en el segundo se canta a la mujer, en el tercero afirma la necesidad de jugar con el lenguaje para asimilar el poema de forma menos racional y más intuitiva. Esto es algo que empieza a hacer en el siguiente canto hasta llegar al puro juego verbal y fonético del último canto. El poema se inicia con estas palabras. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. En el primer canto se describe ese proceso de caída. Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito. 35. Cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo. Cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades. 40. A través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios, cae y quema al pasar los astros y los mares. Quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan. Quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz. 45. Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos, cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risas. 50. Cae en música sobre el universo, cae de tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza, cae del mar a la fuente, cae al último abismo del silencio. Como el barco que se hunde apagando sus luces. Vamos a hablar ahora sobre Jorge Luis Borges y el ultraísmo. El ultraísmo fue otro movimiento vanguardista nacido en España en 1918. En torno a la tertulia madrileña presidida, por el escritor Rafael Cansinos Asens. Comparte rasgos con el creacionismo y el futurismo, pero se diferencia de este último en que el ultraísmo es un movimiento exclusivamente literario y principalmente poético. Se caracteriza por la reducción de la lírica a la metáfora, la supresión de nexos, la eliminación de la ornamentación y de la rima, el énfasis en la velocidad de imágenes y en el hecho de ser una poesía muy subjetiva y críptica que se aleja de la vida objetiva del poeta. Jorge Luis Borges, al que veremos de forma más extensa en el siguiente módulo, que se encontraba en España en el momento de la creación del movimiento, adoptó en un principio este estilo, pero su entusiasmo solo duró de 1919 a 1922 y poco después, cuando publica su primer libro, Fervor de Buenos Aires, elimina todos los poemas ultraístas excepto uno. Entre sus poemas ultraístas está el siguiente. Prismas. Amanecen temblando las guitarras, mi alma pájaro oscuro ante su cielo, ya se murió la lámpara en la urna, mas todavía clama el silencio de las manos como una herida abierta. Por la noche blindada vamos abriendo como ramas las calles, en los ciegos aljibes se habían colmado de suicidio las manos. Las esquilas recogen la tristeza dispersa de las tardes, la luna nueva es una vocecita allá en el cielo. Vamos a hablar ahora sobre el estridentismo. El estridentismo fue un movimiento de vanguardia iniciado en 1921 en Ciudad de México con la publicación de su manifiesto actual número uno por su creador Manuel Maples Arce, del que incluimos un extracto. Nada de retrospección, nada de futurismo. Todo el mundo allí, quieto, iluminado maravillosamente en el vértice estupendo del minuto presente. Atalayado en el prodigio de una emoción inconfundible y única y sensorialmente electrolizado en el yo superatista. Vertical sobre el instante meridiano, siempre el mismo y renovado siempre. Hagamos actualismo. Ya Walter Von Rath Arendtsberg lo exaltó en una estridencia afirmativa al asegurar que sus poemas sólo vivirían seis horas. Y amemos nuestro siglo insuperado. Que el público no tiene recursos intelectuales para penetrar el prodigio de nuestra formidable estética dinámica. Muy bien. Que se quede en la portería o que se resigne al bodevil. Nuestro egoísmo es ya superlativo, nuestra convicción inquebrantable. En 1922 Maples publica el primer libro de este nuevo movimiento, Andamios interiores, poemas radiográficos. De uno de sus poemas incluimos un extracto. Todo en un plano oblicuo. En tanto que la tisis, todo en un plano oblicuo, paseante de automóvil y tedio triangular, me electrizo en el vértice agudo de mí mismo. Van cayendo las horas de un modo vertical. Y, simultaneizada bajo la sombra eclíptica de aquel sombrero unánime, se ladea una sonrisa mientras que la brancura, en éxtasis de frasco, se envuelve en una llama dorsay de gasolina. Me debrayo en un claro de anuncio cinemático. Y detrás de la lluvia que peinó los jardines, hay un hervor galante de encajes auditivos. Aquel violín morado le opera en la laringe y una estrella reciente se desangra en suspiros. En 1924 publicó su segundo libro, Urbe, superpoema bolchevique en cinco cantos, dedicado a los guerreros de México y que sería traducido al inglés por John Dos Pasos con el título de Metrópolis. En el campo de la poesía, otras obras que se adscriben a este movimiento son los dos libros de Quintana, Avión y Radio. Poema inalámbrico en 13 mensajes, así como El pentagrama eléctrico de Salvador Gallardo y El viaje en el vértice de Liz Arzubide. Vamos a hablar ahora sobre el simplismo. El simplismo fue un movimiento de vanguardia fundado en 1925 por el peruano Alberto Hidalgo. Fue un movimiento sin seguidores que finalizó por lo tanto con la muerte de su creador. Este movimiento se caracteriza por un culto al yo y a la modernidad por parte del fundador por su antihispanismo y su individualismo. Busca devolver la espontaneidad al arte, rechaza el arte comprometido y aboga por los poemas breves. Transcribimos aquí uno de sus poemas. Telegrafía simplista. La lluvia pone paraguas sobre las cabezas de los ciudadanos. Las miradas se resbalan al suelo ignorantes del equilibrio. Los hilos de las conversaciones se humedecen y quedan en las aceras sus ovillos mojados. El telégrafo sin hilo es inútil. La lluvia es un aparato morse sobre los vidrios de las ventanas. Tac, 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 tac. El cielo y yo cambiamos noticias por intermedio de los alambres de agua. No podemos finalizar este módulo sin mencionar a dos poetas vanguardistas que, no obstante, no estuvieron adscritos a ningún movimiento. El mexicano Juan José Tablada y el argentino Oliverio Girondo. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.